un saludo a la gente buena que sigue celebrando los deportes y el nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, justo cuando pensabas que la pelea de Manny Pacquiao y Errol Spence estaba esquita en piedra, surge esto. Estamos viviendo el verano de las demandas y si hace unas semanas atrás una de ellas impidió que Anthony Joshua enfrentara a Tyson Fury, quién sabe lo que puede pasar ahora con una que se ha interpuesto en contra de Manny Pacquiao y que busca no solamente reparaciones multimillonarias, sino que no se lleva a cabo la pelea entre Manny y Errol Spence que está prevista para el 21 de agosto. ¿Qué va a pasar en todo esto y qué está pasando con esta demanda? Básicamente la interpone Paradigm Sport Management, una compañía que es la que representa entre otros a Conor McGregor, a Chris Seiber, a Israela de Saña y a muchísimas estrellas más, pero que había encontrado en Manny Pacquiao la primera figura del boxeo. Iba a ser Manny la punta de lanza para ellos penetrar en el mercado del pugilismo. Según dice el abogado de Paradigm, ellos firmaron un contrato de exclusividad con Manny Pacquiao para sus próximas dos peleas. Es decir, no una pelea, dos peleas. Ese es el plan de Manny Pacquiao. Y Manny, según la demanda, fue a espaldas de ellos y negoció la pelea con Spence sin ningún tipo de beneficio para ellos. De acuerdo con el abogado de esta empresa, ya tenían hecha, casi hecha, una pelea para el 15 de mayo, ojo con la fecha, para el 15 de mayo con Marqui García, que esta pelea le iba a pagar a Manny Pacquiao unos 25 millones de dólares. Pero que a Manny se le habían adelantado 3.3 millones como acto de buena fe para esta pelea. Cuando Manny supuestamente negoció a espaldas de ellos la pelea con Errol Spence, pues se quedó con los 3 millones de avance que le habían dado de Paradigm Sport. También Paradigm estaba luchando y estaba preparando una pelea tentativa entre Manny Pacquiao y Conor McGregor. Una pelea que se viene abajo cuando Conor McGregor pierde con Dustin Poirier y obliga a cambiar los planes. Cuando se cae la pelea con McGregor, supuestamente ya estaba todo listo para renunciar a la pelea con Mikey García, pero ellos se dieron cuenta de que Manny no estaba muy interesado y decían, caramba, ¿por qué Manny no está interesado en esta pelea? Ahora sabemos, o dicen ellos que saben que es porque Manny estaba negociando secretamente y a espaldas la pelea con Errol Spence. ¿Puede ganar esta demanda? ¿Puede Manny ser obligado a pagar más de 10, 15, 20 millones? Porque se habla de ocho cifras de pago en compensación, pero sobre todo, ¿puede esta demanda descarrilar la pelea contra Errol Spence? Puede que sí, puede que sí. No, no estoy dispuesto a decirles que no va a impedir que la pelea siga adelante, al contrario, en este mundo legal todo es tan complicado. Yo básicamente creí que Fury estaba libre de contrato con Wilder y sin embargo este árbitro, este juez independiente, determinó que no, que todavía había vigencia para el contrato, a pesar de que había aspirado la fecha, había vigencia para el contrato de Fury contra Wilder y ya vamos a tener la trilogía en algún momento, en algún momento no, el 21, el 24 de julio en Las Vegas. Si esta pelea se viene abajo, va a ser un golpe tremendo para todos los involucrados, un golpe tremendo para Errol Spence, para Manny, para Al Heymon, que es el hombre que negoció esta pelea pensando que todo estaba listo, pero sobre todo para los fanáticos del boxeo, para los fanáticos del boxeo que finalmente veían una pelea también muy interesante en el peso de Wilder. Después de tanto tiempo en que los Wilders buscaban peleas sin ningún tipo de proyección, sin ningún tipo de importancia en el legado, esta era una pelea que despertaba mucho interés por el talento, la leyenda de Manny Pacquiao y por el talento y el presente que vive Errol Spence. Hubiera sido un combate legítimo entre el joven León y el viejo guerrero, una batalla que se ha repetido históricamente a través de la historia de la humanidad y que en este caso, por los involucrados, tenía un peso enorme. Yo como periodista me estaba afilando los dientes de decir voy para allá, esta es una pelea que quiero perderme antes, antes de que muera, porque es de las buenas, buenas, buenas. Sin duda alguna, eh, es una decepción, es un cubo de agua fría porque ahora viene un proceso legal bastante fuerte, bastante fuerte e incluso si la pelea se da, sigue adelante, este combate legal va a continuar y va a continuar muy, muy fuerte. Mario Pacquiao es un hombre que siempre se ha comportado de una forma correcta, pero puede ser, puede ser que ante la 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 opción de más millones haya cometido un desvío, para usar una palabra, de lo que él considera que era lo correcto en términos legales, porque se habla que la pelea con Maki García son veinticinco millones y se habla que la pelea con Manny con Errol Spence pudiera llegar hasta los cuarenta millones. Sin duda alguna, la bolsa, la relevancia, eh, todo lo que vemos en esta pelea es superior a lo que hubiera sido un combate con Maki García. Maki García, por su parte, eh, lo que se cuenta es que justo cuando él pensaba que Manny iba a firmar el contrato, justo cuando él pensaba que, caramba, se cayó la pelea con McGregor, ahora viene la pelea mía. Cuando él se entera como toda la gente de Sparadine y todos los fanáticos por las redes sociales de Manny que Manny iba a enfrentar en agosto a Errol Spence, pues lo primero que hace Maki García es llamar a la gente de la agencia y decirle, mire, ya yo no soy más su cliente, no cuenten más conmigo, ustedes me han, eh, me han, no, no es que me han mentido, pero yo he perdido mi tiempo negociando, van, cuelga el teléfono. Y es lógico, yo creo que este es otro perdedor en todo esto, por el momento, por el momento, si no es que lo obligan a afajarse con Maki García, porque a diferencia, a diferencia de, eh, Fury, ok, Fury no va a enfrentar a Joshua, pero la tecnología con, con Wilder todavía sigue siendo interesante, todavía tiene cierto nivel de interés. Yo no creo que una pelea de Maki García con Manny Pacquiao tenga un nivel de interés grande, tomando en cuenta que Maki García, eh, contra alguien de élite, como Errol Spence, no ha sido dominante, al contrario, fue dominado por completo. Yo no creo que la gente quiera ver, o la gente se vuelva loca para pagar una pelea entre Manny Pacquiao y Maki García. No es una mala pelea, no es una pelea diseñable, pero no es Errol Spence contra Manny Pacquiao. Y si alguien dejó que un punto de vista cínico, es el ganador de todo esto, es Tennis Crawford, porque Tennis Crawford, lo que me cuentan es que está bien molesto con todo lo que estaba pasando, con noticias de un lado y otro, y él fuera, y ahora él se va a sentar a ver qué es lo que pasa en esta carroza de de ilusiones que se presenta en la demanda contra Manny Pacquiao para impedir la pelea con Errol Spence. ¿Qué te parece todo esto que está pasando? ¿Crees tú que se dé la pelea? ¿Crees tú que como en el caso de Fury y Joshua se caiga? Ojalá que no. Ojalá que todas las partes lleguen a un acuerdo saludable, pero no se ven bien las cosas. Soy Jorge Ebro, para hacer unos deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí, en tu vecita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y un like.